¡Hunga! ¡Hunga! Marta, hoy se come ¡Hunga! 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 ¿Qué es esto? ¡Descubrir este nuevo alimento que crecer en tierra! ¡Ya no tener que salir más a cazar animales! ¡Hunga! ¡Hunga! Yo no pienso comer esto Quiero carne de mamut, lobo de cerdo y pierna de velociraptor Tal y como le indican nuestros dibujos de la pared ¡Pero Marta! ¡Los dinosaurios a extinguir! ¡Ya ser tiempo de expandir nuestro paladar! ¡Comer cosas nuevas! ¡Si tú salir de la cueva, entender! ¡Hunga! ¡Hunga! ¡No, no, no, no! ¡Yo jamás saldré de esta cueva! ¿O qué querés? ¿Que sea devorada por un tiranosaurio o algo peor? ¿Quién te va a dar calor en las noches frías en esta cueva si no? Ahora anda y traeme para preparar sopa de pato ¡Ay! ¡Si querida! ¡Hunga! ¡Hunga! ¡Marta! ¡Ya conseguí automóvil! ¡Larguémonos de aquí! ¿Larguémonos? ¿A dónde? ¡Tenemos que emigrar al norte! ¡La era de hielo ya está por comenzar! ¿Yo qué te dije el capítulo pasado? ¡Jamás saldré de esta cueva! ¡Vos solo tenés que dejar de escuchar y repetir esas mentiras del enfriamiento global! ¡Pero Marta! ¡Mira a tu alrededor! ¡La cueva está congelada! ¡Las frutas están congeladas! ¡Hasta el fuego se congeló! ¡Y nosotros seremos los próximos! ¡Esto nos pasa todos los años, cabeza de cavernícola! ¡Este es nuestro hogar! ¡No pienso dejar todo atrás y buscar otra cueva solo porque te dejas intimidar por falacias! ¡Es mi libertad de pensamiento y acción y nadie me puede privar de ella! ¡Si vos te querés ir! ¡Allá está la puerta! ¡Forro! ¡Ay Marta! ¡Estás condenada a ser libre! ¡Hunga! 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 Mmm, qué raro. Se suponía que venían a remodelar la cueva la semana que viene. Marta, creo que ya no estamos en la cueva. Debimos habernos congelado por millones de años y despertamos en el futuro. ¿Qué? ¿Vos escuchás las pelotodeses que decís? ¡Aaah! ¡Quiero volver a la unga cueva! ¡Aaah! No puedo creer cómo todos estos años nunca me dijiste lo hermoso que es el mundo exterior. Siempre me hablaste de los peligros, lo difícil que era conseguir comida. Teníamos que comer patos muertos cuando venden cosas más ricas y cocidas en los negocios. Pero Marta, este no es el mundo que conocí. Esto es aterrador. Tantos ruidos, tanta gente. ¡Hay que volver a casa! ¡Olvídate! ¡Yo jamás volveré a esa sucia cueva! Ahora descubrí un mundo lleno de posibilidades en el que puedo subsistir sin vos con una mujer independiente. Creo que este será Dios. Ya no te necesito, unga unga. ¡Ah! ¡Hunga unga! ¡Ay, Marta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.